...de lo que ha sido este empate entre Tolima y César Vallejo. La primera infracción, la de Merino, sobre Quinteros. Chávez que remata y la figura del partido. Anthony Silva, vital para esta clasificación, este ingreso de Tolima a la fase de grupos, al grupo 6. Minuto 44, el pelotazo largo, el rechazo de Bonilla a medias. Y Nostroza, Requena que la toca, la deja pasar. Y nuevamente Requena ganándole las espaldas a Noguera para dejar debajo del arco prácticamente a Quinteros el hombre que mejor había jugado en el conjunto de Perú para poner las cosas 1 a 0. Y la preocupación, por supuesto, trasladada al conjunto colombiano que no había hecho un buen partido en lo defensivo. Minuto 85, paciencia. Merino, el toque de pelota para el número 14, Silva. Abre la pelota hacia un costado. No se había proyectado mucho Otálvaro. Otra vez con Silva. Silva toca nuevamente. Andrade, Silva. Buen taco de Andrade. El centro de Monsalvo. El centro, perdón, de Otálvaro. Y Monsalvo, el Zamario, hombre que jugó en Rosario Central en el 2010. Le da el empate y la clasificación a Tolima a la fase de grupos.